...honorables senadores. Mire, yo no voy a entrar ahora en la discusión de la nulidad que el gobierno anterior nunca demandó, ni la caducidad que pudo haber decretado, sino de la situación actual. Vendrá un nuevo debate. Lo que quiero decir es esto. Nosotros no podemos permitir que se cuestione la moral del presidente Duque y de la ministra. Personas intachables desde todos los puntos de vista. Yo creo que para el tema que se ha hablado hoy aquí hay un malentendido. Acuerdo no hay. Simplemente una sentencia de la Corte Constitucional sobre la Ley de Contratación 1882 de 2018, artículo 20, dijo que el Estado tiene que pagar el equivalente a la obra recibida. Y entonces, de acuerdo con los peritálogos que se han realizado, al momento se debería, según el gobierno, billón doscientos. Según los bancos, billón novecientos. Pero el gobierno tiene muy claro una parte fundamental de la sentencia. Es el pago a terceros de buena fe. Y se ha venido haciendo un gran esfuerzo para pagarle a una gran cantidad de personas y entidades perjudicadas, estaciones de gasolina, restaurantes, proveedores de material a lo largo de esos 500 kilómetros. Falta un tema también de unos bancos, donde hay unos, como aquí lo han dicho, del Grupo Aval, pero personas independientes jurídicamente, y es lo que dice la legislación colombiana, de la firma del Grupo Aval que entró en la concesión. Y otros bancos que nada tienen que ver con el Grupo Aval. Hemos preguntado al gobierno, ¿ustedes han hecho algún acuerdo? No lo podemos hacer. Pero además, si lo hiciéramos para pagar ese billón doscientos, no el billón novecientos que reclaman, sino billón doscientos, exigiríamos que tienen que renunciar a los intereses y ese acuerdo tendría que ser avalado por la Procuraduría General de la Nación y por el Tribunal de Arbitramento. Entonces, quería simplemente agregar esto para que aquí, cualquiera sea la visión que se tenga de este problema tan grave que se le dejó a Colombia, quede claro la manera prudente, transparente, como están procediendo el presidente de la República y la señora ministra del Transporte. Me obligo a repetir, yo tuve un ministro honorable, probado en una vida académica, varias veces considerado el mejor profesor de la Universidad Nacional, varias veces Premio Nacional de Ingeniería de Cálculo. Aquí lo conocieron parlamentarios de todos los partidos. Gabriel García Morales no vino recomendado por político alguno, vino por la Cámara de Comercio de Cartagena, con las siguientes credenciales académicas. Gabriel García Morales, graduado en la Universidad de los Andes, con un estudio de educación de por grado en la Universidad Mason de los Estados Unidos, de una familia moralmente muy bien reputada en la ciudad de Cartagena. ¿Cuál sorpresa? Que recibe un soborno, lo confiesa, nos engaña todos esos años. ¿Qué dije yo? Hombre, nos traicionó y traicionó al país, al ministro. Yo mismo, en una vida pública... Tiene un minuto más. Siempre he dicho que cualquiera que tenga algo que decir sobre el manejo que he hecho de los recursos públicos, de la contratación, etc., que lo diga. He defendido mi honorabilidad en todas partes. Oscar Iván, eso lo haga con mucha responsabilidad, ha venido enfrentando el tema. Entonces, que quede claro, y con esto termino, no hay acuerdo. De haber acuerdo, tendría que pasar por la Procuraduría y el Tribunal de Arbitramiento. Si el gobierno ha dicho que hay que respetar la sentencia de la Corte Constitucional de pagar a los terceros el valor de la obra realizada. Eso sí, el país está esperando que el gobierno Juan Manuel Santos y el señor doctor Juan Manuel Santos respondan. Por mi parte, en todos los debates, he dado la cara y lo seguiré dando. Gracias, señor presidente.